Margen del video Esto sin ningún problema ¿Has visto? ¿No? ¿No? Esos son los que se les da ¿No? 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 No? No te preocupes ¿No? 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 No, no, no ¿Puedo verlo? ¿No se��? Sí, está pendiente Tengo un poco Un poco de abajo ¿Como? ¿Focus? ¿Focus? ¿Como? ¿Como la luz? ¿Focus? ¿Como la luz? ¿Como? ¿Como? ¿50? ¿50 metros? el busco este busco el busco el busco ha Dilega la babad ¿Vale?